bien, buenas noches bueno vamos a esta oportunidad hablar un poco sobre qué es el tema de los biobuertos para algunos que de repente ya a conocer, mencionar y dar como concepto qué es un biobuerto bueno, a nivel general, biobuerto es una pequeña extensión de terreno o también también antes de dar inicio perdón, me había planteado importante que lo tengan a lo largo de la ponencia, la puedan hacer con total libertad a través de sus audios y chat ¿sí? bien vamos entonces habiendo mencionado de que el biobuerto es un conjunto de envases o una extensión de terreno en la cual pues se cultivan diferentes tipos de fertilizas tener una agricultura ecológica es importante conocer y saber que hacer un ambiente de grato con el ecosistema es muy importante porque permite puedes tener obtener productos sanos libres de digamos problemas de patógenos que nos puedan dar problemas a nivel de la salud de la persona ¿sí? entonces saber cómo implementarlos o promover estos espacios en nuestras escuelas o en familias es muy importante tanto en la familia como en el aspecto escolar se realizan bastante el uso y la fabricación de biobuertos ahora hay una pregunta muy importante que deberíamos hacernos ¿no? y por qué es importante un biobuerto en nuestra escuela o por qué también es importante un biobuerto a nivel familiar bien instalar entonces pues un biobuerto ya sea en el aspecto escolar o en el aspecto familiar ahí podemos aprender pues a cultivar ¿no? sus propios cultivos sus propias hortalizas puede ser que tengan temas de leguminosa ¿no? algunos este cultivos que no sé hacer y a lo mejor de estos cultivos ¿sí? de manera que también podamos hacer usos de enmiendas abonos ¿no? fertilizar manejar pues cada uno de estos cultivos conocer la etapa fenológica conocer también el manejo integrado y todos los aspectos importantes que forman parte de un biobuerto ¿sí? entonces ahí vamos a conocer y aprender más sobre lo que es el tema de la producción de los cultivos además podemos también mencionar y darle uso ¿no? un uso productivo a los espacios que antes de repente estaban abandonados ¿no? o mejorar pues de manera un este produciendo un pequeño paisaje grato ¿no? a las personas que puedan ver sabemos que cuando a veces cultivamos ciertos cultivos ¿no? y las plantas pues poseen una apariencia grata agradable brindándole un color verde muy este hermoso al ambiente pues esto también es importante para poder ejercer un ambiente grato en nuestro terreno en nuestra área y poder pues este habilitar esas áreas que de repente no estaban habilitadas y que ahora la podemos habilitar haciendo uso de estos biobuertos entonces como ustedes pueden ver la importancia de un biobuerto es muy importante y bajo esos regímenes entonces vamos a poder mejorar y conocer más acerca sobre estos tipos de cultivos bien perdón ahora ¿qué cultivos podemos sembrar en nuestros biobuertos? es una pregunta también muy importante porque a veces uno me dice se pueden preguntar ¿no? yo estoy pretendiendo quizás realizar un pequeño biobuerto en mi hogar o en la escuela de repente y quiero saber qué cultivo yo puedo sembrar entonces en nuestro en los biobuertos existen se pueden cultivar diferentes tipos de cultivos ahora ¿cuáles son estos cultivos que se puedan este sembrar? bien los cultivos se pueden agrupar de la siguiente manera por ejemplo hortalizas hayos hortalizas de hojas hortalizas de flores hortalizas de frutos hierbas aromáticas tubérculos y raíces cuando hablamos de hortalizas de tallo pues nos referimos a cultivos como el apio el espárrago el poro etcétera o hortalizas de hoja pues hablamos de las espinacas las acelgas la colo los repollos las lechugas etcétera hortalizas de flores la coliflor el brócoli hortalizas de frutos zapallo tomate calabaza berenjena pepino albel jabas en fin todas las hortalizas que conocemos de frutos hierbas aromáticas el guacatay el culantro hierbabuena paico perejil y en el caso de los tubérculos y raíces pues el oyuco la oca la zanahoria el nabo y los rabanitos fíjense una diversidad de cultivos en la cual nosotros podemos cultivar ahí tienen ustedes por ejemplo fíjense beterragas que son digamos un cultivo muy conocido tienen por ejemplo el hipocotilo en la parte en la cual se va digamos a cosechar en caso de la cebolla lo que se cosecha es el bulbo es una yema subterránea en el caso de la espinaca lo que se consume son las hojas para el caso del apio lo que se consume es el pesiolo en el caso del brócoli lo que se consume es la inflorescencia para la lechuga las yemas en el espargo el brote la col de brusela por ejemplo lo que se consume son las yemas en el caso de las alcachofas igual las papas lo que es el tubérculo y la zanahoria las raíces fíjense entonces tienen una gama o existe una gama amplia para poder proporcionar y producir estos tipos de cultivos en los biohuertos si no no hay digamos una un que podamos decir no este cultivo no se puede digamos de repente producir si se dan cuenta la mayoría de los hortalizas y tubérculos se pueden producir en estos biohuertos bien entonces luego hay fuerzas naturales pues que afectan el crecimiento de estas plantas como en todo lugar o en toda zona es importante mencionarlas y establecerlas antes de iniciar la implementación entonces de un biohuerto necesitamos conocer factores abióticos ¿cuáles son esos factores abióticos? factores que de repente no podemos controlar ¿sí? factores que de repente a modo pueden traslocar pueden de repente hacer problemas causar daños dificultades en el desarrollo de los cultivos ¿cuáles son estos factores abióticos? de fuerzas naturales el aire el agua la luz del sol y el suelo factores que muchas veces difíciles difícilmente podemos controlarlo a excepción por ejemplo del suelo dándole un manejo adecuado quizás podemos manejarlo el agua quizás también podríamos manejarlo hacer uso de enmiendas el aire bueno hacer uso quizás de cortinas rompeviento que puedan ayudar y en temas de sol colocación de mallas pero si se dan cuenta todo ello genera este ciertos gastos y ciertos factores adicionales que nos pueden ocasionar digamos un costo adicional ahora el problema o el detalle importante mencionarlo es que tenemos que mejorar y darle las condiciones adecuadas a nuestro biohuerto ¿por qué? porque si no les damos las condiciones adecuadas pues vamos a tener un biohuerto en la cual el desarrollo tanto de nuestras plantas o nuestro cultivo van a ser pues mínimo considerando pues que no van a tener una buena producción y un buen manejo sobre todo entonces para ello es importante considerar cuáles son los aspectos que nos generan un crecimiento podemos tener un buen suelo una buena calidad de agua y una buena intensidad de luz lumínica pero ¿qué pasa si hay un fuerte viento? la inflorescencia que es la flor del cultivo cuando hay vientos fuertes ¿qué es lo que ocasiona? la caída de flores entonces ¿qué ocasionó ahí? podemos de los cuatro factores tres teníamos perfectas lo teníamos manejado adecuadamente pero el factor aire nos jugó una mala pasada ¿no? ¿qué pasa si es al revés? si tenemos un buen suelo tenemos una buena agua ¿no? hemos controlado el viento pero ¿qué pasa si no controlamos el tema del sol? igual ¿no? puede generar un estrés en el cultivo puede generar un problema de repente de falta de agua en el suelo o el secamiento de la tierra y esto puede ocasionar que de repente la planta pueda marchitarse y morir ¿no? entonces como ustedes pueden darse cuenta son factores que se deben de considerar y establecer de manera adecuada para que no hayan problemas a la hora de establecer un sembrío en nuestros bioguertos observemos entonces nuestro entorno y busquemos las fuerzas naturales que actúan sobre las plantas la luz del sol en este caso bueno puede ayudarnos y puede mejorarnos a ver si hablamos de luz del sol gracias a esta fuerza podemos también mencionar que las plantas pueden realizar la fotosíntesis la fotosíntesis es el proceso por el cual pues entonces las plantas transforman la energía lumínica en compuestos que le van a proporcionar a la planta brindarle la energía necesaria para producir los frutos ¿no? entonces en este caso el proceso químico les permite desarrollarse por lo cual es necesario entonces que nuestros bioguertos reciban la luz solar directa casi todo el día para esto debemos conocer el movimiento del sol a lo largo del día en el bioguerto el sol es muy importante como tal no podemos decir que el sol es un factor de repente perjudicial perjudicial sería cuando de repente exista una alta temperatura una alta intensidad lumínica que esto ocasione quemaduras en la hoja pero si lo manejamos y lo controlamos con condiciones adecuadas haciendo uso de repente de mallas o haciendo un buen riego podemos controlar el tema del sol entonces es un dato muy importante y importante considerar el dato como les había mencionado es que la fotosíntesis es el proceso por el cual gracias a la energía del solar las hojas pues de las plantas transforman el agua y el CO2 en moléculas complejas como son las celulosa que forman parte pues de la estructura de la planta entonces eso de ahí es importante dimensionarlo dentro del bioguerto ahora el aire también es la fuerza esta fuerza está conformada por gases necesarios para el crecimiento de las plantas como son el oxígeno el nitrógeno y el CO2 por el uso de bioguertos se debe tener pues una leve corriente de aire para que haya flujo constante en estos en estos gases un flujo constante y regular ojo con la palabra no no te dice tienes que tener un aire una fuerte cantidad de viento porque si tenemos una fuerte cantidad de viento como lo que había mencionado anteriormente vamos a tener problemas de caída de flores y esto pues es un problema que nos va a perjudicar en nuestro bioguerto ahí tienen ustedes una imagen donde pues un viento está levemente controlado el cultivo está desarrollándose con total normalidad facilidad y no hay problemas pues de derivas o problemas de pérdidas a la hora de establecer nuestros bioguertos el agua bueno el agua es un factor importante es uno de los factores ideales tanto en el aspecto de los cultivos como en el aspecto también de las personas es el elemento vital para el desarrollo de un cultivo las plantas entonces también requieren agua para realizar la fotosíntesis y la respiración recuerden la fotosíntesis es de día la respiración la realiza de la noche y ahí transportan pues la savia a las hojas y por ello los riegos deben ser ligeros y más continuos en verano que en invierno obviamente en verano hay mayor transpiración mayor evapotranspiración y la planta pues va a generar mayor cantidad de agua en invierno ocurre lo contrario al no haber mucha intensidad lumínica no hay mucha pérdida de evapotranspiración y pues los riegos tienen que ser paulatinos y ya un poco más distanciados entonces el riego va a ser fundamental para poder establecer y tener nuestros cultivos en óptimas condiciones y en buenas y en buen desarrollo que le permita pues establecer los nutrientes necesarios para el cultivo manejar también el riego es importante hacer también un pequeño monitoreo los bioguertos como lo mencioné al inicio sirven para poder hacer conocer más del cultivo y conocer también más acerca sobre el manejo de las plantas dentro del bioguerto pues vamos a tener que establecer también parámetros de evaluaciones que nos permitan pues monitorear si es que realmente estamos regando lo adecuado si estamos regando de repente extremadamente bastante o estamos regando muy poco y a través de ello pues vamos a establecer pequeñas de repente monitoreo o evaluaciones o mediciones que nos permitan pues vigilar si es que realmente estamos regando lo adecuado y también poder evaluar los problemas de plagas y de enfermedades en el caso del suelo es un factor muy importante creo que también al igual que el agua juega un pilar fundamental dentro de los bioguertos y es importante conocer pues que es la parte superficial de la corteza terrestre que servirá pues de soporte a nuestras plantas y que también les proporcionará los elementos nutritivos necesarios para que tengan un buen crecimiento el suelo pues entonces es la parte en la cual el cultivo se va a desarrollar y en la cual pues va a tomar los nutrientes hay cultivos que poseen buena cantidad de nutrientes perdón hay suelos que tienen buena cantidad de nutrientes suelos pobres suelos ricos en materia orgánica suelos de repente pesados suelos ligeros suelos harinosos suelos francos suelos arcillosos en fin existe una gran gama de suelos dentro de ellos pues forma parte de las 12 clases texturales de suelo que conocemos pero lo importante aquí es que en nuestro bioguerto podamos establecerle y darle una aireación una profundidad adecuada de siembra y un control adecuado pues también de problemas de patógenos como son los hongos y las bacterias el suelo entonces debe ser tratado incorporado con una cierta cantidad de materia orgánica que le permita pues brindarle la calidad adecuada tanto en el aspecto físico químico y microbiológico para que el cultivo pues que estamos sembrando en este bioguerto pueda obtener los nutrientes necesarios y pueda también habilitar pues el manejo adecuado y no tener problemas de muerte regresiva en nuestros cultivos el suelo como recurso natural no renovable bien cuando como sabemos el suelo es un recurso renovable y es donde crecen pues las raíces de nuestros cultivos por esto es importante conocerlo bien y darle un adecuado tratamiento el suelo cuando se refiere a un suelo no renovable es que raras veces un suelo se puede lo podemos cambiar es decir yo tengo un suelo por ejemplo arenoso yo quiero que mi suelo no sea arenoso sino quiero que mi suelo sea franco que es un tipo de suelo más adecuado para la producción de cultivos ¿qué pasa? que yo puedo aplicarle quizás tierra o arcilla o limo a mi suelo arenoso para poder mejorar la estructura pero ¿qué pasa cuando se va consumiendo o se va incorporando esa esa digamos esa arcilla o ese limo a mi suelo arenoso ¿dejará de ser mi suelo arenoso y será suelo limoso? claro que no siempre seguirá siendo un suelo arenoso solamente queremos incorporar una pequeña parte de ese suelo digamos una proporción de arcilla o de limo toda su vida seguirá siendo renovable y para que un suelo arenoso llegue a ser un suelo franco o un suelo sedioso va a ser muy complicado a no ser que pasen millones o miles de años para poder cambiar de condición entonces cuando hablamos de no renovables es cuando este suelo pues tiene una cierta característica y difícil que pueda cambiar ¿sí? a eso se refiere cuando hablamos de suelos no renovables ahí tienen las texturas del suelo bueno esto es algo general que ya muchos de repente conocemos bueno tienen texturas del suelo que va desde la arena limo y la arcilla ¿sí? las más gruesas son las arenas las intermedias el limo y las arcillas son aquellas que tienen material pequeño y que a simple vista no se pueden ver ¿no? pero que tienen un alto contenido de retención de humedad ¿sí? de estos tres tipos de suelos o mejor dicho de texturas de suelo el que más se acomoda para manejos ¿no? de siembra es un suelo limoso que no es ni tan este poroso ni tampoco tan digamos este retentivo de humedad bueno características de suelo fértil bueno suelo fértil son aquellos pues que tienen una buena condición adecuada lo había mencionado son los suelos francos los limosos ¿no? que tienen una buena cantidad de composición de materia orgánica una buena composición de arena de limo y de arcilla que le permite pues un óptimo desarrollo al cultivo tiene 45% de arena 40% de limo y 15% de arcilla un parámetro muy adecuado para poder mejorar y darle las condiciones adecuadas al desarrollo del cultivo bien bien ahí tienen ustedes por ejemplo imágenes donde pueden ver la materia orgánica este es un suelo aquí está dibujada la materia orgánica el espacio aéreo conformado por el aire el espacio en este caso de líquido que está conformado por el agua y acá también tienen la parte digamos del aspecto sólido como es la arcilla como tal y la materia orgánica que es el complejo arcillo único entonces habiendo una proporción adecuada de 25 25 y 45 5 va a tener un suelo con últimas condiciones ¿sí? entonces bajo esos parámetros entonces vamos a tener un suelo de buena calidad para el desarrollo de nuestro cultivo ¿sí? bueno para que tengamos un suelo franco adecuado pues muchas veces se recomienda aplicar cuatro partes de tierra de chacra o tierra agrícola cuatro partes de arena y dos partes de compost ¿sí? 4-4-2 o en el peor de los casos una composición que esté de 2-2-1 ¿sí? que debería ser lo mismo 4-4-2 o 2-2-1 es lo mismo que mencionar esta receta ¿ok? bien entonces aquí viene lo que es el tema lo que es debemos de tener en cuenta ¿no? que es la implementación del bioguerto es la igualdad de género ¿sí? bueno para establecer un bioguerto creo que es importante mencionarlo y ya que acá está escrito ¿no? no hay digamos un parámetro que digamos que solamente ciertas personas o solamente el hombre o solamente la mujer lo puede digamos generar tanto el hombre como la mujer pueden producir hacer sus bioguertos y ambos pueden digamos ir de la mano y trabajar juntos y aprender acerca sobre el manejo y uso de otros bioguertos ¿no? entonces fíjense ustedes que bajo estos criterios es importante mencionarlo que los bioguertos pues nos permiten hacer un digamos una igualdad de género permitiendo pues que ambos géneros puedan colaborar opinar y aportar ideas para poder mejorar y trabajar con estos bioguertos ahí tienen ustedes por ejemplo en el caso de escolar en esta imagen ustedes pueden ver los estudiantes mezclando la tierra y estudiantes preparando estacas de madera para las camas de la siembra entonces también como ustedes pueden ver ahí en la imagen tanto hombre como mujer sin discriminación alguna ambos pueden aportar conocer dar su opinión aportar ideas quizás algo que que se pueda mejorar todo es bienvenido y pueden ambos interactuar y aprender entre ellos recuerden que de varias ideas sale una idea mucho mejor y cuando esto pues se comparte y se establece es manera de poder satisfactoriamente decir que los resultados van a ser adecuados y óptimos para el desarrollo en este caso de estos bioguertos igual aquí tienen ustedes estudiantes sembrando estudiantes aportando fíjense ustedes estudiantes trasplantando y estudiantes cosiendo pues maya rechelle lo que de repente algunos puedan decir de que solamente las las personas del género femenino pueden coser bueno acá también en este caso el niño de género masculino está cosiendo dicho sea de paso está aprendiendo también a coser y está proporcionando pues en este caso la malla o la cobertura que va a tener el bioguerto y aquí también pues se están aportando tanto hombres como mujeres y aprendiendo pues a sembrar y cómo es el trasplante de los cultivos pasos para la instalación de un bioguerto rápidamente pues es identificar la fuerza de la naturaleza es este lo que el lugar que hemos escogido para nuestro bioguerto debe tener una luz adecuada luz solar todo el día corrientes leves de aire no muy fuertes y un punto de agua cerca o un suelo nivelado suelo nivelado y la fuente de agua son muy importantes las limitaciones de las áreas de siembra también es muy importante hacer un trazado en las camas para poder formarlas en las cuales irán pues nuestros cultivos las semillas y posteriormente se desarrollará la planta entonces también es importante instalamos pues las camas orgánicas que estas son pues acumulaciones ordenadas de residuos orgánicos como son las hojas las ramas las cáscaras y distintos a distintos tipos de suelo y aquí podemos pues alcanzar incluso la profundidad de siembra o la profundidad del abonamiento hasta 30 centímetros que es digamos el nivel más adecuado para la producción de los cultivos las raíces recuerden que crecen generalmente a una profundidad de 30 centímetros es el parámetro más adecuado en donde se encuentran las raíces más activas están en más este en constante absorción de nutrientes entonces la fertilización y el abonamiento tienen que estar dentro de ese parámetro que son los 30 centímetros ¿cómo se debe construir una cama? bueno ahí tienen ustedes los procedimientos ¿sí? no lo voy a tampoco a detallar porque digamos el tiempo también nos va a ganar pero fíjense ahí tienen ustedes los procedimientos ¿cómo se puede establecer una cama para nuestro biohuedo? cada paso es importante y en cada paso es importante que intervenga no solamente una persona sino varias ¿no? para poder mejorar y trabajar en equipo y poder pues aprender y conocer más sobre digamos la siembra o la instalación de estos biohuedos ahí tienen ustedes por ejemplo fíjense cómo están formando las camas y cómo están participando cada una de las personas o de los involucrados en este en estos biohuedos el procedimiento de la siembra es importante ¿no? realizar pues el tipo de siembra lo que vamos digamos el cultivo que vamos a sembrar el parámetro de la calidad de la semilla la profundidad de la semilla son muy importantes ¿no? hay hortalizas que tienen un crecimiento inicial muy lento y otros cultivos que también requieren un distanciamiento más grande entre plantas como son las coles desde luego las coles o los brócolis o los coliflores son como al ser cultivos que van a tener una inflorescencia amplia pues el distanciamiento tiene que ser más distanciado ¿no? a comparación por ejemplo de una cebolla ¿no? donde digamos el distanciamiento va a tener que ser más reducido entonces todos esos parámetros son muy importantes dentro de la instalación del medio huerto y esto nos va a ayudar pues a poder conocer entonces cuáles son el distanciamiento de cada cultivo ¿cuáles son las pautas de una buena siembra? identificar el tipo de clima clima adecuado clima óptimo conocer los tipos de siembra ¿qué tipo de siembra existe? siembras directas o siembras indirectas dependiendo de cómo es que vamos a sembrar el cultivo y las recetas para preparar un buen sustrato como les había mencionado son dos dos de arena dos de materia orgánica y una de tierra agrícola ¿no? dos dos uno o como lo habíamos mencionado anteriormente cuatro cuatro dos que viene a ser digamos lo mismo que dos dos uno entonces esta es la forma más adecuada de preparar nuestro sustrato para poder incorporarlo a nuestro BioWert las instrucciones son muy importantes luego de tener los ingredientes hay que mezclarlos todos juntos los colocamos en pequeños recipientes hasta casi llenarlos luego lo depositamos la semilla agregamos más sustrato presionando bien para favorecer el contacto entre el suelo y la semilla y luego procedemos a regar ¿sí? es la forma como entonces podemos sembrar nuestros cultivos la presión que le ejercemos a la hora de poder establecer la semilla es muy importante porque como lo menciono ahí va a entrar en contacto la humedad del suelo con la semilla lo que le va a permitir pues poder germinar la semilla recuerden ustedes que la mayor parte casi el 90% de la semilla es agua el resto es materia seca y entonces para poder germinar la semilla necesita de humedad pero si la semilla no está en contacto con el suelo y nosotros regamos nada va a servir porque la semilla no va a poder germinar por el contrario la semilla se va a secar entonces siempre es importante poder generar esta pequeña presión para que el suelo pueda entrar en contacto con la semilla entonces eso es un factor muy importante dentro de la siembra de la semilla ahora si nuestros recipientes son grandes debemos sembrar las semillas en hileras además las bandejas deben estar en ambientes protegidos cálidos y con poca luz en tiempos de almacigado por ejemplo es importante considerar la siembra hasta que estén listos para el trasplante que en el almacigo por ejemplo de 30 días se pueden establecer los cultivos de lechuga brócoli coli y tomate y en los almacigos para 60 días son para cultivos como el pimiento la cebolla el poro el apio y el ají entonces ahí ya vamos conociendo entonces cuáles son los cultivos que puedan durar tanta cantidad de días y en base a ello pues poder cosechar y tener digamos nuestros propios productos o nuestras propias cosechas a la mano bueno la siembra directa es algo que también muy conocido se siembra de manera manual colocando las semillas de manera directa en el suelo y lo que hemos pues acondicionado para las semillas aquí pues para que se realicen una correcta siembra debemos seguir ciertos pasos muy importantes ¿cuáles son esos pasos que debemos de considerar? primero que es distanciar las semillas tomando en cuenta el tamaño en la que tendrán que crecer como lo había mencionado por ejemplo la flor o la coliflor perdón o la lechuga tienen una fluorescencia muy amplia entonces si consideramos esa distancia frente a un cultivo de zanahoria o a un cultivo de tomate o de cebolla es distinto el distanciamiento va a depender entonces del cultivo que nosotros estamos estableciendo la semilla siempre debe de sembrarse en el suelo seco luego se tapa y se rega en forma de lluvia lluvia fina entonces el suelo tiene que estar seco para poder establecer la siembra de nuestra semilla luego de ello entonces vamos a poder taparlo con una pequeña cantidad de sustrato y posterior a ello darle el riego respectivo tercero al sembrar debemos de tomar en cuenta el tamaño de la semilla si la semilla por ejemplo en este caso tiene un diámetro de un centímetro la profundidad tendrá que ser el doble del diámetro de la semilla que es dos centímetros entonces es importante también validar y tener en cuenta el tema de la profundidad de la semilla muy profundo se puede asfixiar y muy encima se puede secar rápido o puede estar a expensas de que las palomas o algún insecto pueda comerse y por último también de que muchas veces en la siembra caen varias semillas en un mismo hoyo por lo que crecerán muchas juntas y no podrán desarrollarse bien ahí entra la labor o la práctica que conocemos como desahígeno que es sacar la mayor cantidad de plantas con la finalidad de poder dejar solamente las necesarias que bien puedan ser dos o una planta por este agujero labores de mantenimiento importante pues mencionar que hay labores que nos van a permitir pues darle un mantenimiento adecuado a nuestro bioguerto ¿cuáles son esas labores de mantenimiento que nosotros debemos de considerar? el trasplante muy importante si hemos optado pues por una siembra indirecta debemos realizar este paso en el cual consiste en sembrar pues las plantulas extraídas de los almácigos en el suelo destinados para su crecimiento van a derivar entonces o se va a traer del vivero a campo definitivo y para ello pues es importante también entonces considerar las condiciones que estamos llevando el cultivo a campo definitivo puede hacer que tengamos una fertilización de fondo puede ser que de repente le estemos haciendo un agujero de repente muy pequeño y lo estamos colocando muy encima o muy profundo de manera que vamos a asfixiar a la planta entonces ahí hay que conocer bien entonces las profundidades el distanciamiento del sistema radicular y sobre todo el tamaño pues de la bolsa en la cual está нож y y y y y y y y y Bien, ya estamos también, nos habíamos quedado allá, hablando sobre lo que son las labores de mantenimiento. Bien, habíamos mencionado un poco sobre el trasplante, la forma como la cual podemos llevar el cultivo de una zona de repente de un vivero a un campo definitivo. Y esto es una labor muy importante que pues es en la cual se considera muy el abonado de fondo, las dimensiones del agujero en la cual se va a trasplantar el cultivo y también la calidad pues del cultivo en la cual se está sembrando la planta. La humedad también es muy importante y el riego que no debe dejarse de lado para poder pues establecer una labor adecuada a la hora de poder establecer esta práctica. El aporque también, una vez sembrado el cultivo, se ha llevado al campo definitivo y al verlo de repente puesto en el hoyo, se va a proceder a aporcar. Que es una práctica o una labor muy importante para poder darle pues el enraizamiento al cultivo. Consiste entonces en juntar el suelo alrededor del tallo de la planta para protegerla de la desecación. Problemas de falta de humedad. Y esta técnica entonces le va a permitir a la raíz adherirse más a la tierra y absorber mejor los nutrientes. El desmalezado es la otra práctica pues que nosotros ya desconocemos que es quitar las malas hierbas, quitar las malezas, que pueden ocasionar pues problemas, pérdidas de nutrientes, pérdidas de agua, problemas de plagas y problemas de enfermedades. Y también puede ser un problema pues a la hora de transportar o querer de repente aplicar algún tipo de fertilizante a nuestro cultivo. El riego es importante entonces dentro de la práctica del manejo de bioguerto para poder pues mejorar las condiciones y el desarrollo del cultivo. Esta labor hay que tener en cuenta los siguientes criterios. ¿Cuáles son? Los riegos deben ser ligeros, continuos, es decir, con poca agua, pero de manera constante. Cuando una planta es más grande puede resistir más a la falta de agua que cuando es pequeña. Entonces, desde luego, cuando el cultivo es más grande, pues la resistencia al agua va a ser un factor más importante que cuando esté pequeña. Ahora, procuremos entonces regar también con agua reusada, lo cual puede ser la que hemos usado para lavar las manos y esto pues no va a ocasionar algún problema alguno. Salvo, salvo que a la hora de lavarnos hayamos utilizado detergente o algún tipo de de repente de jabón. Ahí sí podríamos ocasionar de repente algún problema del cultivo, pero de habernos lavado simplemente las manos podemos reutilizar esa cantidad de agua. En verano, también es importante que se debe regar más seguidos que en invierno de acuerdo a la intensidad lumínica del sol y esto pues es un factor muy importante que debemos de considerar. En cuanto al fertirriego es importante y aquí viene la parte nutricional que tiene que ver pues con la fertilización del cultivo. Fertirriego pues combina el riego con la fertilización agregando pues al agua una fertilizante líquido como es el biol. Y este fertilizante pues contiene hormonas de crecimiento y muchos más nutrientes. Además, incentiva la germinación de las semillas, el crecimiento de las hojas y de los frutos y entonces el biol como tal va a ser aquel factor importante que va a considerar pues el desarrollo del cultivo. Ahora, el biol también pues muchas veces se aplica de manera foliar para controles de plagas y de enfermedades. No solamente ayudan en el aspecto nutricional sino también en el aspecto sanitario. Y de ahí la importancia pues de conocer este tipo de fertirriego para poder mejorar también las condiciones de desarrollo del cultivo. Bueno, esta es una receta que se puede observar para poder preparar un biol. Obviamente en la actualidad existen algunos productos comerciales que lo que hacen es reducir el tiempo de fabricación del biol. De manera que en dos semanas o en una semana podemos tener un biol rico y puro para poder ser aplicado a nuestros campos. Lo que normalmente antes demoraba quizás un mes o cuatro semanas. En la actualidad el biol se puede preparar en una semana o una semana y media. Ahora, el modo de uso de este biol, pues por ejemplo, en un balde de 18 litros de agua se debe agregar un litro de biol. La concentración varía de 5 a 25%. Y en esta mezcla pues se llena con una regadera y se aplica al suelo o sobre la hoja de manera foliar. Ahora, cuando hablamos del control de plagas, pues bueno, es una práctica también muy importante y en la cual se hace uso de diferentes métodos de control. Control químico, control cultural, control mecánico, control biológico. En fin, todos los controles que nosotros podamos conocer. Es importante realizarlos en estos biohuertos de manera que podamos conocer y aplicar también los criterios para poder mejorar nuestro biohuerto. Hay, por ejemplo, factores en los cuales podemos mencionar de que quizás desconocemos, como es de repente el método de control legal, el método de control autosida. También son métodos de control, pero que de repente son escasamente conocidos a diferencia de un método de control etológico, que es un método muy conocido, haciendo uso de trampas cromáticas, feromonas, trampas de luz, uso de melazas que puedan mejorar y proporcionar un manejo más adecuado de las plagas y las enfermedades. Sin embargo, esto de acá es importante establecerlo y de manera que podamos conocer acerca un poco más del aspecto sanitario y cómo podemos manejar el aspecto de plagas y las enfermedades. Bueno, las plagas más frecuentes que se pueden encontrar dentro de un biohuerto, es importante mencionarlas, son los plugones, son aquellos insectos muy pequeños que tienen el cuerpo blando y que se alimentan de la savia de la planta. Los plugones, al igual que podamos mencionar las mocas blancas, son vectores. ¿Qué concierne o qué es lo que se refiere cuando hablamos de vectores? Que por ejemplo, un pulgón a través de su pieza bucal, que puede hacer un masticador, lleva su, digamos, de una planta enferma que está con virus o con algún problema fúngico, y a la hora que este pulgón se va a una planta sana, lleva en su pieza bucal la enfermedad, de manera que cuando va y se alimenta de la planta sana, le transmite esa enfermedad. Entonces es un vector que, digamos, transmite la enfermedad de una planta enferma a una planta sana. Pero es importante manejar y hacer uso de control para que estos pulgones no puedan dañar nuestros cultivos. Las polillas son las que se depositan sus huevos en la hoja de las plantas para que las larvas se alimenten de las hojas. Fíjense ustedes, ahí tienen los huevos, la larva y el adulto, en este caso, es la polilla. El daño que más se genera en este tipo de insectos es cuando se encuentran en estado larval. Ya que sabemos de que estos tipos de insectos pasan por metamorfosis, de huevo a pupa, en algunos casos a ninfa, y en otros casos pasan al estado adulto. Entonces son etapas donde, digamos, el insecto pasa por un proceso de metamorfosis y después de ello comienza a reproducirse. Pero el estado larval es el estado que más daño ocasiona al cultivo. Como ustedes ven ahí en la imagen, esta es una larva que se está alimentando la hoja. Y al alimentarse la hoja, pues le está quitando, digamos, todas las reservas que la hoja ocasiona y le permite brindándole al cultivo. También están las larvas de las moscas, moscas minadoras, moscas blancas, que son pequeños túneles que se pueden observar. Son daños también muy comunes en los bioguertos. Y los escarabajos, que son los que depositan sus huevos en el suelo. Estos son plagas comunes y más conocidas que se pueden apreciar en los bioguertos. Insectos aliados para nuestros bioguertos, es decir, aquellos insectos controleros y biológicos que ayudan a controlar el aspecto de las plagas. Ahora, me olvidé mencionarle que también las moscas blancas, los trips, las arañetas rojas, los ácaros, también son plagas que también se encuentran dentro de los bioguertos. Y cuando hablamos de insectos benéficos, pues son aquellos que erradican o nos ayudan a controlar las plagas, las plagas dañinas. En este caso, por ejemplo, las avispas ponen sus huevos dentro del cuerpo de la larva de la polilla o de los pulgones y que a la hora de emerger, las larvas se alimentan del cuerpo de los pederos. Entonces, ocasionando un beneficio para poder controlar las plagas de nuestros bioguertos. En el caso de las mariquitas, pues sus larvas se alimentan en los pulgones. También es un modo de poder controlar las plagas. Igual las arañas también atrapan, por ejemplo, en sus redes a moscas y otros insectos que son perjudiciales. Y en algunos chinchas, pues se alimentan en la larva de las polillas. Y de esa manera estamos controlando, haciendo uso de controlos biológicos para nuestro bioguerto. Bueno, esta es una elaboración de insecticidas naturales. Bueno, es un tema también que se les voy a brindar para que puedan, pues, revisar y preparar algunas insecticidas de manera natural. Igual acá, insecticidas caseros que son repelentes y que se utilizan para poder controlar algunos tipos de insectos de manera natural. Bueno, algunas asociaciones de los cultivos. Es importante, por ejemplo, en este caso, asociación por tipo de crecimiento. Fíjense, acá hay cultivos que están desarrollándose en campo sin, digamos, uso de cualquier material. Y acá, pues, en este caso, el tomate se hace en uso de tutorados. ¿Con la finalidad de qué? De brindarle, pues, un mejor desarrollo y expansión de la avea foliar. Y al haber mejor avea foliar, va a haber mejor producción del cultivo. Y esto es para el caso de cultivos como el tomate, ¿no? Que es un cultivo rastrero que crece indefinidamente, ¿no? Asociación para establecer los nutrientes. También es importante, por ejemplo, alternar cultivos que puedan generar, pues, una mejor proporción nutricional a nuestros campos. Ya que un cultivo, por ejemplo, como es el rabanito, como es la coliflor, tienen diferentes formas de absorción de nutrientes. Entonces, esto va a ayudar también a poder equilibrar y que haya un menor desgaste, ¿no? De nutrientes en nuestro suelo. Igual, para los demás cultivos, también es importante establecerlos y mencionarlos, pues, para que pueda haber una igualdad a la hora de establecer un riego y un plan nutricional en nuestros campos. Bueno, las buenas y malas asociaciones, hay asociaciones que son buenas y hay asociaciones que son malas. Los que se puede asociar y los que no se deben asociar. Ejemplo. Por ejemplo, el cultivo de coliflor. Puede ser asociado con api, con tomate, pero no con una col, con una cebolla y con una papa, ¿no? Ya que bajo estas condiciones, pues, una cebolla y una papa, ¿no? Muchas veces no están pertenecidas o no pertenecen a la familia de la coliflor, como el tomate y como el apio, ¿no? Ya la papa viene a ser un tubérculo. La cebolla viene a ser un bulbo, que muchas veces ya requiere de otros tratamientos distintos a lo que son la coliflor, el tomate y el apio. Y ahí tienen ustedes una gama de cultivos que se pueden y no se pueden asociar. Entonces, esta tablita les va a ayudar, pues, a poder corroborar cuáles son esos cultivos que se pueden y no se deben de asociar. Y el abonamiento, que es una práctica muy importante, que básicamente consiste en la aplicación de los abonos, como son el compost, el guano, ¿no? El estiércol, el humo de lombriz, que es importante establecerlas para poder también mejorar la propiedad de nuestro suelo y no solamente la propiedad de nuestro suelo, sino también establecer, pues, un mejor factor físico-químico que le proporcione un amplio desarrollo radicular de nuestro cultivo y un mejor procedimiento de desarrollo que le va a proporcionar, pues, el terreno. Nosotros también podemos producir nuestros biohuertos o podemos generar o crear nuestra área de preparación de compost, haciendo uso, pues, de materiales como lo son materia seca, ramas delgadas, residuos de fruta, verduras, estiércoles de animales y también podemos, entonces, aprender a poder producir estos tipos de compost, ¿no? Posteriormente a ello, también es importante que podemos establecer zonas de preparación de compost y de humus. Entonces, también se aprende y podemos establecer en nuestros biohuertos estos tipos de desarrollos. Bueno, hay métodos, ¿no? Para poder establecer, en internet también pueden encontrar bastantes métodos cómo se puede producir un compost y, pues, bajo esos criterios, pues, ponerlos en práctica en los biohuertos y aprender y conocer más sobre ellos. Aquí tienen también cómo se prepara, cómo se forman las pilas de compost, cómo es el proceso de producción y cuáles son los factores o los criterios a tener en cuenta. Igual, aquí tienen, por ejemplo, para elaboración de compostera, a través de, por ejemplo, uno de estos recipientes, donde ahí, pues, se agrega la materia, el material residual y, posteriormente, se tapa con la finalidad de poder ejercer, pues, la acción microbiana de los microorganismos anaeróbicos para que puedan, pues, este, darle esa descomposición adecuada y poder dar origen al compost. Y ahí tienen, pues, cómo se cosecha el compost. Bueno, en la cosecha en biohuertos, pues, luego de que todos los cuidados y atenciones que tuvimos en nuestro cultivo, llega el momento, pues, entonces, de recibir los frutos de nuestra labor, ¿no? Todo lo que hemos realizado debemos de cosechar. Y en esta etapa, pues, consiste en extraer el órgano de la planta que nos hemos, beneficiará a nosotros para poder consumirla. Y para esto debemos de tener en cuenta, pues, necesario, así en nuestros productos no se deteriore y así los productos tampoco se puedan dañar. ¿Cuáles son las recomendaciones para una cosecha de biohuerto? Bueno, lavarnos las manos al momento de cosechar, utilizar recipientes limpios, no exponer al sol la cosecha que estamos obteniendo, limpiar el producto lo más antes posible, sanar, saber cuál es la hora más indicada para hacer la cosecha y sobre todo, pues, hacernos las labores adecuadas permitiéndole, pues, una óptima calidad de fruta que nos brinda a cada uno de nosotros, ¿no? La satisfacción de haber realizado una buena preparación de nuestro biohuerto y lo que estamos cosechando es para uno mismo, ¿sí? Y bueno, ahí viene también la rotación del cultivo que es muy importante dentro del biohuerto que consiste en una práctica para poder no desgastar el cultivo de manera que si establecemos un cultivo año tras año vamos a desgastar mucho el cultivo y peor aún, generar una resistencia a plagas y enfermedades que esto también es un problema que se presenta, ¿no? Entonces, rotando los cultivos de una campaña a otra o de un año a otro vamos a poder mejorar la estructura del suelo y evitar problemas, pues, de plagas y de enfermedades, ¿no? Bien, el sistema de reciclaje de las aguas grises también son aguas usadas, pues, provenientes del uso de cotidiano y doméstico de las personas y esto, pues, se puede hacer uso para poder regalar los biohuertos, ¿no? Entonces, antes de desechar esas aguas que hemos utilizado en el aspecto doméstico lo podemos utilizar también para poder regalar los biohuertos Y ahí tienen un sistema de biofiltro de aguas residuales, ¿no? Cómo se puede manejar y cómo es que se pueden utilizar, ¿no? Bueno, eso es algo más amplio y general pero que también en algunos aspectos en los biohuertos también se puede acoplar o adherir, ¿sí? Y ahí tienen algunos materiales que se puede utilizar, ¿no? Tanto en la escuela como en el aspecto familiar para un biohuerto Reciclando, obviamente, ¿no? Cualquier tipo de material que podamos tener, ¿no? Madera de mesas, de repente piedras Algunos cajones que de repente no nos sirven Podemos habilitarlo para poder producir nuestros biohuertos Ahí tienen también el uso de ramas secas Hojas secas, papeles y cartones Ladrillos, ¿no? Residuos de lo que hemos consumido Y pues bueno, eso sería, digamos Un resumen rápido de lo que es en el aspecto de biohuertos ¿Sí? ¿Hay alguna, bueno, alguna consulta, alguna duda? Creo que ya estamos también con el tiempo ¿Sí? Cualquier entonces inquietud o consulta La pueden hacer en este curso de la semana El material se lo voy a hacer llegar a la coordinadora Para que les haga llegar a uno de ustedes Adicional a este material También les voy a proporcionar dos materiales más Que también les van a ayudar a poder complementar más la idea Y bueno, pues nada Solamente agradecer Y bueno, despedirme Que tengan una bonita noche Y ya en otra oportunidad nos estaremos viendo ¿Sí? Que tengan una excelente noche Y nos vemos en otra oportunidad Hasta luego ¡Suscríbete al canal!